La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este viernes de esta tercera semana del Tiempo de Pascua El Evangelio que nos invita a reflexionar ahora está tomado del relato según San Juan En el capítulo 6, versículos del 52 al 59 Y dice el texto sagrado En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún Palabra del Señor Hemos venido viendo a lo largo de toda esta semana Todavía el Evangelio del día de mañana Sábado Nos va a tener en esta misma sintonía Y es con el Evangelio Que se concluye Por así decirlo El largo discurso del pan de vida Que recoge el evangelista de San Juan Sin embargo ahora llegamos A uno de los aspectos más importantes Quizá de los centrales Que lleva incluido este largo discurso Por un lado encontramos la mentalidad judía de aquella época Personas normales Que se habían acostumbrado a cumplir una serie de normas Más o menos rituales y piadosas En las cuales ellos trataban O creían que encontraban la salvación Jesús les viene a decir Tienen que comer mi carne y beber mi sangre Si quieren tener vida en ustedes Nosotros ahora lo entendemos por las formaciones Sin embargo para aquellas gentes Que tenían mentes muy humanas Y sin ningún sentido casi Abierto a lo trascendental A lo que hay detrás de lo que se veía Les fue difícil entender ese lenguaje Tanto así que se escandalizan Y comienzan a cuestionar La nueva doctrina que aparece Sin embargo el Señor Basándose en la comunión Que Él tiene con su Padre Nos invita también a nosotros Para que vayamos tomando en serio Esta gran comunión Somos miembros de la iglesia Estamos insertos en una gran comunidad En una gran familia La familia de los hijos de Dios Acercarse a misa No es ir a cumplir un rito No se trata solamente de eso Que bonito fuera Que se va a misa y se comulga Y ya se es buen católico Pero no se trata solamente de eso Venir a misa y comulgar Al menos los domingos Tiene que ser reflejo de algo Que ya se vive dentro La vida divina Estar unidos con Cristo Es estar unidos con el prójimo Sin embargo a veces pasa en la vida Tristemente pasa Que las personas pasan a comulgar Simplemente para que no comenten Los demás Para que digan que va a misa y comulga No, pasar a comulgar Ya es reflejo de la unión con Dios Y es muy arriesgado esto Claro que sí Porque se cae en la tentación De creer que ser cristiano Es solamente vivir de las apariencias Nos pasa como en aquella sinagoga Dice el evangelista Donde dijo esto No es sinagoga de Cafarnaúm Que se escandalizaron De lo que el Señor les comenzaba a decir Ahora el Señor nos invita A que mantengamos nuestra vida Sacramental activa Esto es en comunión con los hermanos Con la sinaxis La asamblea eucarística Es bien curioso Que el misal romano Dice que la misa comienza Cuando el pueblo está congregado Y el pueblo está congregado Cuando no hay diferencias Entre el cuerpo Entre el pueblo Cuando todos valemos lo mismo Cuando no vemos con desprecio a nadie Cuando estamos en paz con todo mundo Ojalá este largo discurso Del pan de vida Que todavía vamos a escuchar mañana Nos ayude a abrirnos un poco más A la comunión con Dios Que se refleje en la misa Pero que es fruto de la comunión También con nuestros hermanos Que todo sea Dos caras de una misma moneda El Señor nos acompañe siempre La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!